de las entrañas del pueblo nace el frente amplio por la democracia al fin una opción nueva y distinta para el pueblo panameño aquí tú serás gobierno y tendrás la opción de representarnos buscamos hombres y mujeres honestos y honrados como tú que hagan la diferencia para forjar juntos la patria de todos te pedimos un voto de confianza inscríbete en el frente amplio por la democracia FAD en los puestos estacionarios de jueves a domingo y en las oficinas del tribunal electoral de lunes a viernes nace la esperanza la tarea está planteada a la mayor brevedad junto al pueblo panameño debemos construir una nueva alternativa de participación política una alternativa amplia democrática pero por sobre todas las cosas una alternativa construida sobre la base de una nueva ética del quehacer político que represente los valores del pueblo con transparencia democracia participativa y justicia buscamos hombres y mujeres honestos y honrados como tú que hagan la diferencia para forjar juntos la patria de todos te pedimos un voto de confianza inscríbete en el frente amplio por la democracia en los puestos estacionarios de jueves a domingo y en las oficinas del tribunal electoral de lunes a viernes nace la esperanza tendremos un mejor mañana ante tanta corrupción y engaños de los partidos tradicionales surge el frente amplio por la democracia fad somos un movimiento del pueblo y para el pueblo unidos podremos hacer la diferencia juntos forjaremos el país con justicia social y plena democracia te pedimos un voto de confianza inscríbete en el frente amplio por la democracia fad en los puestos estacionarios de jueves a domingo y en las oficinas del tribunal electoral de lunes a viernes nace la esperanza es una patria para todos y un mejor para él inscribirse al verdadero partido del pueblo el frente amplio por la democracia el fat hago un llamado a todos los obreros campesinos pueblos indígenas mujeres estudiantes ambientalistas educadores médicos profesionales panameños pobres desempleados salgan de sus casas de las montañas de todos los barrios y provincias del país vamos a unir fuerza inscribete al fat cansado de tantas mentiras burlas y falsas promesas de los políticos corruptos al fin en panamá nace una nueva alternativa política el frente amplio por la democracia fat por mejor educación y salud por mejores salarios rebaja y congelamiento de los precios de los artículos de primera necesidad por una auténtica democracia llegó la hora de un cambio de verdad inscríbete en el frente amplio por la democracia fat en los puestos estacionarios de jueves a domingo y en las oficinas del tribunal electoral de lunes a viernes nace la esperanza invita frena de eso